¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es un consejo que le transmito a la Secretaría de Educación Pública después de haber leído un interesante artículo del periodista Juan Arias. En este artículo el periodista nos explica cómo una maestra brasileña enseñó a leer a niños analfabetos en una escuela indígena propiamente de una manera resaltando el valor de la palabra. La maestra simplemente les enseñó a través del aprendizaje de los nombres de las plantas pero acercándolos al amor por las plantas. ¿Y saben cómo lo hizo? En lugar de elegir la palabra hoyo o agujero, hoyo o agujero utilizó la palabra cuna, esta maestra. Es decir, en vez de decirles a sus pequeños alumnos vamos a plantar una semilla en el agujero o en el hoyo lo cual les recordaba a los alumnos la idea de tumba y por lo tanto de algo sepulcral, algo muy serio como es la muerte ella les dijo vamos a poner esta semillita en su cunita y el mismo hoyo se convertía mágicamente por el valor de la palabra en una cuna y entonces la semilla creció, produjo una plantita que cuidaron los niños y de paso aprendieron el nombre de esa flor, de esa planta y a escribirla. Aprendieron pues a leer de una manera ponderando el valor de las palabras. Por eso es un buen consejo, está de moda tratar de resolver el problema del analfabetismo y no han sabido cómo hacerlo. Gracias, síganme en Twitter, Miguel Campo Ramni. Recuerden, si 10 o 20 minutos al día leemos, uno o dos libros al mes leeremos.